digo voy a echarle un vistazo a ayer no que bueno hoy es día 4 entonces fue estoy viendo publicaciones de hace 24 horas o 20 horas de una granizada no bien gorda por barcelona creo que es total bueno por la parte de cataluña no estoy seguro total que escogió me he puesto en ayer el día 3 y no he visto yo nada raro pero es que hice visto yo el día 2 si he visto como desde aquí han extraído han extraído energía y luego han seguido empujando el caminito que han creado estos barcos que mira cada vez hay más barcos ahí colega si hasta ahí dos nuevos 39 tres barcos nuevos a ver no más que habían tres y claro porque éste está este de los nuevos y luego cuatro habían por aquí y los otros estaban más para arriba total es como que han tirado la energía aquí y han empujado fuerte fuerte para acá mira le voy a dar play mira ya se ve ahí que van como está yendo energía veis y ahora mirad lo que hace mira 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 bueno granizo ahí tenéis granizo con eso de ahí el movimiento es de canes yo tenéis granizo por aquí y por aquí bueno supongo no lo sé y por aquí y por aquí y por aquí porque esa acumulación de energía veis mira 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 como lo hacen es un vórtice lo vamos a ver bien desde aquí es un vórtice lo que hacen colega aquí a claro mira aquí está uno de los gols lo expulsan desde aquí donde me trajeron la otra vez la energía que lo tiraban por aquí por aquí por la zona esta valladolí creo que era valladolí no por la zona esta de por aquí creo recordar tiraban la energía que me extraían a mí de mi zona no yo tengo el moto encendido vale pero tengo palo este los dos y no lo he movido no lo he movido porque no he no he querido moverlo la verdad sinceramente entonces esta gente han extraído energía y no sé no creo que haya sido de lo mío supongo yo porque yo estaré ahora mismo neutralizado podríamos decir entonces esta hay energía por aquí y luego aquí en Madrid han creado un vórtice y estirando desde aquí aquí también hay algo que suelta energía ahí bueno les voy a dar play otra vez mira esto es un empujón fuerte desde aquí arriba todo esto que se ve aquí y esta línea a ver vamos a ponerlo más para acá ahí valladolí veis donde extraeron el otro día donde traía la energía por ahí hay algo que tira la energía ahí venga y ahora empujón rápido ahí veis el vórtice que hay es el del empujón y aquí crea otro vórtice que es esto esto de aquí y no y barre esto de granizo también por aquí por los bordes por los bordes de las nubes dios 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 es una locura eh lo que han hecho ahí una locura colega ya subí este vídeo al fin del tío ay que no le he dado a cortar jajaja jajaja jajaja